Encuentras una especie de comprensión con respecto a cosas que te suceden, incluso es un aprendizaje también, ¿no? Cómo ver que la gente puede superar sus problemas, entre comillas, lo digo lo de problemas, porque te ayudan un poco también a relativizar los tuyos propios, ¿no? Entonces siempre hay gente que es súper positiva y que en realidad lo lleva bastante mejor de lo que podría llegar a parecer y eso son cosas que a mí me ayudan, ¿no? A estar fuerte y enfrentarme a la enfermedad siempre desde una perspectiva constructiva, ¿no? Y no destructiva. Adenby me ha sabido apoyar y ha sabido estar siempre pensando en tu propio bienestar. Adenby realmente cumple una función casi muchísimo más importante que lo que te puede llegar a cubrir cuando te dan un diagnóstico en neurología, ¿no? La del exoesqueleto es maravillosa, a mí es una de las que más me gustan porque siempre tengo la sensación de que me recuerda cómo se caminaba, que realmente fuera de este contexto es muy difícil poder llegar a usarlas. Adenby me ha ayudado fuera de la asociación a tener una mejor calidad de vida, a entenderme un poco mejor y a querer seguir estando bien. Adenby me ha ayudado fuera de la asociación a tener un dominio. Bona pas Adenby me ha ayudado fuera de la asociación a tener un valor. Adenby me ha ayudado fuera de la asociación a tener una answering a la cuerda.